Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y muy muy bienvenidos a los nuevos, a este hermoso grupo, a esta comunidad que estamos generando de Doy para Recibir. ¿Qué vamos a hacer en este grupo? Y de hecho algunos ya han iniciado hace unos días, es conocer cinco leyes estratosféricas del éxito basándonos en un libro que me parece muy ameno, muy agradable, muy sencillo, muy simple y que se lleva desde una metáfora, desde la historia de una persona que aprende estas leyes y las aplica. Y es lo que vamos a hacer en el grupo, conocer cada uno de estos principios o leyes y aplicarlos en la vida cotidiana. Estos son los principios que conducen al éxito. Ahora bien, ¿con qué desafíos nos vamos a encontrar? Con muchos desafíos y con mucho autoconocimiento. El primero de ellos, que tiene que ver con esta primera ley que ya les compartí, que es la ley del valor. Esta ley que es una invitación a que todo aquello que hagamos tenga un extra nuestro, un plus puesto desde nosotros, un valor extra por el que nos pagan. ¿Sí? Es un principio que utilizan prácticamente todas las personas de éxito. Ahora bien, ¿con qué desafíos o con qué escollos nos podemos encontrar al querer llevar a la práctica esta ley? Y son muchos. Yo te voy a mencionar algunos. La propia autovalía, si nosotros no nos validamos, no nos valoramos, no tenemos un buen autoconcepto, no tenemos una buena autoestima, es muy probable que no podamos entender qué valor le podemos nosotros dar o poner como un extra a lo que hacemos. Ese es uno. Otro es el no creernos capaces de. También puede ser un inconveniente con el que nos encontremos. No, yo no puedo hacer eso, yo no sé cómo se hace. Es porque justamente hay una creencia de no ser capaces de. ¿Qué otro escollo? Que ya te hablé, te largué la palabra creencia. Pasa que no quiero caer en terminología que te pueda confundir. Quiero que sea bien simple, que lo puedas entender y aplicar. Otra cuestión que pueda aparecer tiene que ver con el estar sintiendo que siempre tenemos necesidad. Que necesito, necesito, necesito. Entonces siempre estoy ahí desde la necesidad traccionando en la vida. Yo necesito, necesito, necesito. Y esa necesidad hace que nos cueste dar. Porque siempre estamos buscando recibir. Y simplemente no podemos dar lo que no tenemos. Y un ejemplo, el ejemplo más sencillo, más simple, tiene que ver con la respiración. Bueno, si yo te digo, deja de respirar. Y ahora exhala. ¿Puedes? ¿Puedes exhalar si primero no tomaste aire? Y acá está algo, está implícito, algo muy importante. Cada uno de nosotros hemos recibido la vida. Tenemos vida, tenemos la posibilidad de vivir esta vida. De hacer experiencias, aprendizajes. Y sobre todo de conocer lo más importante de la vida que es el amor. El amor genuino, el amor verdadero. ¿Sí? Y este principio, esta ley, tiene que ver con eso. Con ponerle amor a lo que hacemos. Ahí va a estar nuestro plus. Ahí va a estar nuestro valor. El principal valor, digo yo. Porque cuando hacemos algo con amor, ya le estamos poniendo todo. Así que te invito a que esta semana apliques esta ley nuevamente. Teniendo en cuenta que el amor es el principal condimento aditivo que le podemos poner a todo lo que hacemos. Lo que sea, un plato de comida, un video como estoy haciendo yo. No sé, lo que hagas, lo que sea tu vida cotidiana. Agrégale amor, ponele ese condimento. Y después, vamos a compartir la próxima semana cómo nos fue. De qué nos dimos cuenta. Si nos dimos cuenta de que nuestra autovaloración estaba ahí un poquito, había que retocarla, había que observarla. O recién me estoy dando cuenta por qué me va tan mal, por qué no me siento capaz de ponerle más valor a lo que hago. Esto es la parte más interesante de estos principios. Querer aplicarlos y encontrarnos con todas estas cuestiones en nuestro interior. Yo fui una de ellas. Fui una de las que tuve que revisarme mucho por qué yo no podía aplicar algunas de estas cosas, algunos de estos principios que vas a conocer. Así que nada, no quiero hacerlo tan extenso. Que tengan una excelente semana. Y dejen sus comentarios debajo del video. Si han estado muy calladitos esta semana. Me encantaría que opinen, que dejen ideas, preguntas, lo que necesiten. Seguimos. Bendiciones.